Un amor te ha devuelto, la alegría a mi ser, por eso yo a ti te quiero, por eso yo te querré, te prometo vida mía, que nunca te dejaré, haces que siga viviendo, y sobre ello te amaré. Por eso te canto, te digo a la cara, a que me tiene todo, que estoy enamorada, hay que te quiero mucho, hay que es inexplicable, hay que decir con palabras, hay un amor tan grande. Si algún día tú me deras, hay que alejar más de mí, Madre mí, Madre mí, dejaré toda mi alma, toda la vida de sufrir. Si eres aire, a que respiro, a que respiro, y te deseo en mí dormir, Mira a mí, mira a mí, eres tú, lo eres todo, lo eres todo para mí. Por eso te canto, te despido a la cara, que me tiene loco, que estoy enamorada. Hay que te quiero mucho, que es inexplicable decir con palabras, hay un amor tan grande.